Mi compromiso de luchar con ellas por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Hagamos de cuenta que es una carrera. El varón está sobre la línea para correr y la mujer está todavía metros atrás. Nosotros queremos acortar esa brecha de diferencia. Que al momento que partamos en esta carrera por la vida, partamos en igualdad de condiciones. Ese es mi compromiso político como ministra y lo voy a hacer con ellas, juntas, con nuestras diversas mujeres del Perú. Este es mi compromiso y no bajaremos la guardia también para erradicar la violencia que tanto te aqueja. La violencia sexual y familiar. Para erradicar todo tipo de discriminación, pero por sobre todo. Hasta lograr que tanto hombres como mujeres tengamos la misma igualdad de oportunidades. La presencia de la mujer en los cargos de toma de decisiones son muy distintos de hace 10 años. Las mujeres ahora somos visibles al momento de gerenciar. Tenemos ministras mujeres, tenemos alcaldesas mujeres, tenemos vicepresidentas regionales mujeres, vicepresidenta de la república. Ya tenemos una ONU Mujeres, un organismo internacional liderado por una mujer expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Que se bocea, sea la próxima presidenta inclusive de la ONU. El panorama que nos espera es muy bueno, pero sobre todo que hemos concientizado a la sociedad de que nosotros no podemos estar bajo la sombra de un varón sino en igualdad de condiciones. Hemos concientizado a los actores del derecho para que se aplique justicia en casos de violencia contra la mujer y estamos concientizando a la sociedad en temas de tolerancia para respetarnos los unos a los otros. Sean hombres o mujeres, ambos ejercemos los mismos derechos y tenemos también las mismas obligaciones. Acá creo que la clave es la unión y en eso nos hemos caracterizado a las mujeres siempre por hacer un trabajo con una agenda concertada, dejando de lado nuestra idiosincrasia, dejando de lado camisetas políticas, dejando de lado quizá nuestras tradiciones históricas muy distintas a nivel de regiones. La agenda concertada es una, logremos promocionar nuestros derechos, la equidad entre hombres y mujeres.